Cambiemos de tema porque el CIRMES asegura que de iniciar un paro médico no perjudicarían la atención de pacientes con coronavirus. No queda otra que aplicar medidas de depresión, pero remarcando que todo lo que es COVID, todo lo que es emergencias, pacientes críticos, se va a atender con total normalidad. Todo lo que es enfermedad, sospecha de coronavirus, todo lo que implica enfrentar la pandemia, se va a atender con normalidad. No vamos a arriesgar a la población. Lo que no tenga relación con estas tareas, vamos a darle un espacio de unos días.